Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos hay un bombazo en la Fórmula 1 porque Flavio Briatore podría regresar al equipo Alpine o sea al equipo Renault y bueno como sabemos el magnate de los negocios italianos volvería a vestir los colores de un conjunto de Fórmula 1 luego de su abrupta salida antes de la temporada 2010 de Fórmula 1 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la figura de Flavio Briatore es bastante conocida para el fanático español de la Fórmula 1 sobre todo para esta misma página web Carandrever España porque es parte precisamente indivisible del éxito del piloto asturiano Fernando Alonso en la categoría reina del automovilismo internacional y bueno incluyendo precisamente los dos campeonatos mundiales que atesora al piloto español oriundo de Oviedo Asturias y bueno como sabemos a este a este hombre de negocios se le atribuye el haber convencido a Fernando Alonso que era la mejor alternativa para el equipo Renault que la que proponía escudir a Ferrari en la época de Jean Todt y Michael Schumacher cuando dominaban la el gran circo y bueno como sabemos la carrera profesional de Fórmula 1 Flavio Briatore se dio frenada en seco luego de la publicación de los escándalos del famoso crash case referentes a la versión 2008 del Gran Premio Singapur la primera competencia nocturna de la historia de la Fórmula 1 en el que según las acusaciones Briatore orquestó un plan con el propósito de provocar un accidente con la aparición del auto de seguridad que beneficia beneficiará o ostentiblemente a su otro piloto en este caso Fernando Alonso y que como sabemos terminó terminó perjudicando al por aquel entonces piloto oficial del equipo Renault del brasileño Nelson Pickett Junior y bueno como sabemos el por aquel entonces mandamás de la FIA Max Mosley decidió cobrarse todas las veces que Flavio le habría puesto en contra de las cuerdas incluyendo el peligro de decisión de la Fórmula 1 en plena negociación del pacto de la concordia y bueno Mosley prohibió a Briatore volver a trabajar tanto en la Fórmula 1 como en cualquier otro campeonato de la FIA en una sanción que si bien fue anulada en el año 2010 por saltarse cada procedimiento mínimo de defensa jurídica y donde se reconoce que Mosley su rival acérrimo actuó como juez y fiscal sí que significó que Briatore perdiera el interés de volver a dirigir un conjunto Fórmula 1 y bueno Flavio estuvo unos años alejado de la máxima categoría del automovilismo mundial al que fue acercándose con ansiedad de los recientes años pero siempre rechazó el volver a tener un cargo y bueno esto podría cambiar completamente en breve porque tal y como publica la prensa de Francia Flavio Briatore ha llegado a un acuerdo con el equipo Renault el actual conjunto Alpine y bueno Briatore ejercería como rol de asesor similar al que ejerció en los recientes años el francés tetracampeón mundial Alain Prost antes de que Loren Rossi ya fuera de la Fórmula 1 decidiera dejar de contar con él y bueno Alpine busca que Briatore ponga en orden la fábrica del cuartel general del equipo galo en esto en Reino Unido para que la escuadra gala vuelva a la senda del crecimiento que perdió en el mismo momento que Otmar Sosnowher se puso a dirigir el conjunto que provocó que luego de años de evolución en 2024 sea el noveno conjunto de la parrilla y bueno Alpine se encuentra en apuro porque logró que a pesar de ser un motorista no existe ningún conjunto cliente que quiera sus unidades de potencia desde hace algunas temporadas incluso que siendo un conjunto oficial le cueste más que a ningún otro atar de piloto de primer nivel siendo su alineación una total incógnita de cara a la temporada siguiente 2025 y bueno la parte negativa de todo esto sin entrar en los 74 años de Briatore que se trata de una nueva reestructuración de la marca Alpine y la segunda contratación en apenas unos meses luego de la de David Sánchez rebotado del equipo McLaren que no hacen más que transmitir que el último plan anunciado por lo del equipo Micellado Nenso no era una estudiada estrategia sino simplemente lo que había y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao